Bienvenidos a Berango, provincia de Vizcaya, situado a 17 kilómetros de Bilbao. Como es tradición, en el mes de octubre de cada año se disputa la clásica Milla Internacional de Berango, que este año cumple 35 ediciones. La calle Gobelalde de Berango se va a convertir una vez más en epicentro nacional del medio fondo. Ahí están las atletas preparadas de la categoría élite femenina de la Milla Internacional de Berango 2023. Arranca la Milla Internacional de Berango, categoría élite femenina. Vamos a ver cómo se plantea la carrera. Vemos ahí el 2-44 que quiere lanzar la carrera, quiere ponerla frenética. Irati Fernández, del Berango Atletismo, al llegar a meta tres vueltas, cada vuelta 488 metros. Ahora están realizando el tramo de 144 y es Irati Fernández, se deja ver, animada por el público. La atleta local empieza a colocarse Marta Pérez. Y le sigue Esther Guerrero, también Salome Afonso muy atenta. Jodianomón que no quiere perder la comba y hay Irati que está, bueno, pues dinamizando la carrera. Empieza a haber alguna rotura, aunque todavía es muy pronto para hacer un aclarado. Ahí está el 2-44, Irati Fernández más a su izquierda. Marta Pérez por el centro, Esther Guerrero. Qué desduelos han tenido entre Esther Guerrero y Marta Pérez, dos amigas y dos rivales. En esta ocasión, en el asfalto de la calle Goybalde, se empieza a retirar ya la atleta local, Irati Fernández. Y ahora parece que se ralentiza un poquito el ritmo. Marta Pérez, Esther Guerrero, Águeda Marqués. Se asoma también camiseta verde clara del Playas de Castellón, Mireia Arnedillo. Una de las joyas del atletismo español. Y van ya por la segunda vuelta. Al llegar a meta, les quedarán dos vueltas. Y ahora se emparejan las dos grandes favoritas junto con la portuguesa Salome Afonso. Ahí podéis comprar ese falso llano. Como van a coronar, Goybalde ya saca el letrero. Dos vueltas al llegar a meta. El luminoso hoy marca ya los dos pilotos. La carrera está siendo táctica. Y ahora coge de nuevo la responsabilidad de la carrera, Marta Pérez. Pero ojo, con Carolina Rómez, que parece que va a preparar un ataque. Se empieza a colocar también la obstaculista sevillana. Creo que también estuvo en este campeonato del mundo de Budapest. Ahora mismo es cuarta. Salome Afonso es quinta. Las dos mujeres de Playas de Castellón. Sexta y séptima. Vemos también a Marta Serrano más en una segunda línea. Y ahora es Guerrero. Rosal 26, la de Bañolas, la plusmarquista española de los 2000, que este año ha hecho un marcón en 1500. 4-0-0-13. Es la tercera mejor marca española de todos los tiempos. Y ahí está controlando Guerrero. Más a su derecha, Marta Pérez. Por dentro, Salome Afonso. Las grandes favoritas ya están donde tienen que estar. Son grandes finalizadoras, pero quieren limpiar la carrera. Porque recordar que en las millas no hay tantos espacios como puede haber una pista de atletismo. Es más difícil sobrepasar y adelantar a los atletas. Y eso lo saben. Ahora Esther Guerrero no quiere problemas. Una de las favoritas empieza a lanzar. ¿Y de qué manera? Al llegar a meta será ya la última vuelta. La última vuelta al llegar a meta. Ahí vemos a Esther Guerrero, Marta Pérez, Águeda Marqués. El podio del Campeonato de España de Turrén. Ahí están presentes aquí en esta milla de Berango. Últimos 488 metros para las atletas. Vamos a ver quién rompe de verdad. De momento ha habido movimientos agendecísticos para colocarse. Parece que se van estas cuatro. Se va Guerrero con Pérez, con Afonso, con Águeda Marqués. Intenta pegarse Mireia Medillo junto con Marta Serrano, Carolina Robles. Nuevo cambio de ritmo de Esther Guerrero. Dos al 26 que está ahora lanzando. ¿Y de qué manera? Estos son los problemas que está teniendo Águeda Marqués para ponerse en paralelo. Ahora parece que Águeda se abre a la derecha. Mira hacia atrás. Se van las cuatro. Se va Pérez, Guerrero, Afonso y Marqués. Esas son las cuatro primeras de momento. Empieza a situarse ahora en buena posición Salomé Afonso por dentro. Pero Marta Pérez parece que no le va a dejar. Es importante coger primera ese giro porque luego giran 180 grados. Y es muy difícil luego arrancar. Marta Pérez la primera. Segunda Afonso. Tercera Marqués. Guerrero ahora se queda. Nos va a proporcionar esta milla un final apoteósico. Vamos a ver quién se lleva Gato al agua. Salomé Afonso que lanza todo lo que lleva. Ahí está Salomé Afonso el dorsal 25. La portuguesa que quiere repetir triunfo. Ya ganó en 2022 y ha puesto la directa. Salomé Afonso metiendo mucha frecuencia. Marta Pérez ya parece que no puede hacer nada. Va a estar muy bonita la lucha por el tercer puesto. Salomé Afonso que gana. Gana Salomé Afonso la 35ª edición de la MIA Internacional de Verango. Segunda Marta Pérez. Tercera Águeda Marqués. Qué carrerón que acabamos de ver ahora mismo en la calle Goibalde de Verango. Triunfo incontestable de Salomé Afonso. Y buen comportamiento del tridente español de 1500, tanto de Guerrero. Marta Pérez, Águeda Marqués. Y ahí tenemos el podio en categoría femenina de la MIA Internacional de Verango 2023. Primera Salomé Afonso. Segunda Marta Pérez. Tercera Águeda Marqués. Cuarta Esther Guerrero. Y la primera vasca Judith Otazua. Estamos con Salomé Afonso, la atleta portuguesa. Ganadora de la MIA Internacional de Verango 2023 en categoría femenina. Salomé, enhorabuena. Vaya carrerón que nos habéis ofrecido. Muchas gracias. Bueno, fue un cajerón, muchas atletas de gran nivel. Así que muy duro. Pero bueno, le ha confiado en el sprint final y lo ha conseguido. Y ya están preparados los atletas de la categoría élite masculina para que dé comienzo esta prueba. Ahí está, arranca la categoría élite masculina de la MIA Internacional de Verango 2023. Vemos al dorsal 18, Unai Avinagultic del Verango Atletismo lanzando la carrera. Vamos a ver qué tipo de carrera se plantea. El atleta local cogiendo el ludo de la carrera. Muy atento ha salido Jesús Gómez junto a Isaac Nader. Gonzalo García, el sevillano, ahora es tercero. Son los primeros compases de la prueba. Carrera estirada, carrera muy estirada. Los atletas poquito a poco irán cogiendo posición. Y es Unai, el atleta del Verango Atletismo, atleta local, que está lanzando la prueba, quiere asegurarse una carrera rápida. Vemos también a Catrofe, al atleta del Viquila, corriendo ahora más por dentro. Paul Oriach, dorsal número 10, el aragonés. Muy concentrado. Vemos también de negro a Mohamed Katir, de momento en los puestos de atrás. Tiene que ir subiendo poco a poco el muleño. Al llegar a meta, dos vueltas, dos vueltas al llegar a meta. Ahí está Jesús Gómez con Paul Oriach, Isaac Nader. Ahora empieza a subir también Dani Arce, campeón de España de 3.000 obstáculos, que no quiere perder la comba. Ahí vemos el cartel de las dos últimas vueltas. Jesús Gómez, dorsal número 6, controlando la carrera. Por el medio, Isaac Nader, mirando a izquierda, a derecha. Se le ve muy mentalizado a Isaac Nader, que viene de ganar la milla de Valladolid. Está Gómez, Nader, Fontes, Oriach, Arcer, Kayami, Gonzalo García Garrido, Meslek. Están corriendo todos en una baldosa. Nueva acelerón de Jesús Gómez. Veis ahí el dorsal número 4, que intenta ahora progresar para ponerse cerca de la cabeza. A Mohamed Atawi, tan solo 22 años Atawi, del Playas de Castellón. Que tiene que ir subiendo, porque esto se empieza a envenenar. Los atletas ya huelen la última vuelta. Y ahí está la cabeza de carrera, la tónica es la misma, el dibujo es el mismo. Gómez por delante, luego Nader, con Fontes, con el Kayami. Ahora empieza también a subir Usaino Maes. Pues Nader se le está viendo muy bien, ¿eh? Mirando a izquierda, derecha, controlando en todo momento, buscando quién son sus rivales más fuertes. Vamos a entrar ya en breve en la última vuelta, en los últimos 488 metros. Recordar el récord de la prueba, 4-14, Disak Nader. Vamos a ver si va a haber récord o no. Última vuelta, camparazo para los atletas. Jesús Gómez que sigue marcando los parciales con Nader, con Oriach. Ahí está Mohamed Atawi, ¿cómo ha subido? ¿Qué bien se ha colocado Atawi? De momento es tercero, junto con Ignacio Fontes. El italiano Mesle, que también es de la partida. ¿Cómo está atacando ahora Nader? Vamos a ver el ataque de Nader, si es definitivo. Hace una primera selección con Gómez, con Atawi. Paul Oriach, que quiere también coger... Bueno, pues ahí una buena ubicación importante. Fíjate ahora Oriach, que le están poniendo en jaque a todos. Oriach va a coger ahí la última vuelta. Es Nader. Nader también que acelera. Fija Atawi. Atawi cómo mete frecuencia para coger la curva en primer posición. Importante este giro. Vamos a ver unos últimos 144 metros apasionantes. Mohamed Atawi, que lance un ataque descomunal. Vaya ataque de Atawi. Atawi con Nader. Ese es el duelo. Atawi que mira a Nader, que ahora ya está saboreando el triunfo. Atawi segundo. Oumais es tercero. Ahí está Nader. Nader el portugués. Nader, Nader, Nader. Isaac Nader. Primero, segundo, Atawi tercero. O así no oumais que carrerón. Isaac Nader. Tercer triunfo en la milla internacional de Berango. Vaya carrerón que acabamos de ver. Un sprint a cara de perro. Isaac Nader el portugués. Que se hace una vez más con el triunfo en esta prestigiosa milla internacional de Berango 2023. Este es el podio de la categoría masculina de la milla internacional de Berango 2023. Primero, Isaac Nader. Primero, Isaac Nader. Segundo, Mohamed Atawi. Tercero, O así no oumais. Cuarto, Paul Oriach. El primer vasco, Pablo Maldonado. Nos encontramos con el ganador de la categoría masculina de la milla internacional de Berango 2023. Isaac Nader. Isaac, enhorabuena. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un año más a ganar. Yo el año pasado dice que iba a ganar la tercera. Y bueno, ahora hay que intentar buscar las siete veces que ganó Rui Silva y por la lucha. Chava, ¿qué supone para ti este triunfo? Bueno, es siempre bueno ganar aquí en Berango. El cartel es siempre muy bueno. Este año estaba el Catir. Ya he competido con el Catir en la Copa de Europa y bueno, es siempre bueno competir contra él. Josu Hernández, 35 ediciones a tus espaldas. Josu, ¿valoración de esta 35 edición de la milla internacional de Berango? Pues la valoración ha sido muy positiva. Hemos conseguido nuestro objetivo, que es la de promocionar el deporte de base. Ha sido un espectáculo de los atletas de élite. La verdad es que hemos tenido una participación de lujo, teniendo a los 17 atletas que han participado en los campeonatos del mundo de Budapest. Como todos sabemos, el deporte de base, que es lo que importa y es el futuro. El deporte inclusivo, con mucha capacidad de sufrimiento y afán de superación. El popular, en definitiva una fiesta deportiva. Y la temperatura la han subido los atletas de élite en sus guerras finales. Vamos despidiendo esta transmisión desde Berango. Ha sido un placer, el agrado de vuestra compañía. Os dejamos con algunas imágenes de la 35 edición de la milla urbana internacional de Berango. Gracias a todos los telespectadores que habéis seguido esta emisión. Sed buenos, sed felices. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!